Bueno, yo me llamo, soy Enedina Abelash, trabajo aquí en la Academia de la Arboleda. Esta academia pertenece a ICOE y yo tengo trabajando con ellos pues será que ya casi 30 años. Voy a cumplir 30 años para el día 9 de mayo. Casi siempre estoy con dos grupos. El primero es el principiante que empiezan pues haciendo bastillas, pegando botones, haciendo ojales. Las prendas pues las básicas que es la falda, la blusita, pantalón, pijama, lo más sencillo. Y ya en el siguiente curso ya les doy algo más avanzado, ya más complicadito, que ya serían las que ahorita tengo en más avanzadas. Y pues en este año no estoy dando alta costura, pero también la edad. Hasta donde podemos, enseñamos, ayudamos y pues aquí vamos. Y bueno, pues aquí estamos a sus órdenes para que la que guste venir a prepararse un poquito, aprender. A lo mejor no tanto, pero a lo mejor no más para su casa, no sé, para su familia, sus hijos. Uno se ahorra muchísimo. Entonces pues aquí estamos, yo aquí en esta academia. Y si se les hace más cómodo ir a la oficina en ICOE, está en Tabachines. Por ahí en la página van a ver el teléfono y el horario de atención al público. ¡Gracias! ¡Gracias!